El director técnico de Tigrillos Dorados, MRCI, Agustín Bandiera, nos concedió una entrevista antes del partido que sostendrá su equipo contra azucareros de Atezonapa el próximo sábado en Veracruz, en la que nos comentó sobre el buen resultado que obtenieron en su último juego como local. Sí, afortunadamente fue un partido redondo, lo habíamos comentado que cuando la cancha está en condiciones para que el equipo desarrolle buen fútbol, pues sí, se ve un equipo muy agresivo, muy ofensivo, prácticamente el rival no tuvo llegadas, el primer tiempo fue un poco, fue parejo, pero bueno, logramos meter un gol nosotros y empezando el segundo tiempo cae el segundo gol y a partir de ahí fue todo para nosotros, Realmente el equipo fue un aluvión en el segundo tiempo, metimos entre los cuatro goles, pero en el desarrollo del juego fuimos muy superiores. Bandiera explicó de forma breve qué sucede cuando Tigrillos sale del campo de Tlacochaguaya donde se ha visto imparable y a qué se debe que sean tan contundentes en sus dominios. Estamos tratando de buscar la manera, sabemos, nos hemos adaptado muy bien al campo de Tlacochaguaya, al pasto sintético, nos ha estado acostando, sobre todo en esta época que ha estado lloviendo, las canchas han estado en muy mal estado, pero bueno, estamos buscando también nosotros la estrategia, ahora que vamos a Tesonapa, Veracruz, por ahí cambiar, cambiar incluso hasta el sistema de juego para traernos un resultado positivo. El visitante nos ha costado, nos ha costado, pero bueno, esperemos con esta nueva cara que le vamos a dar al equipo de visitante, por ahí un equipo más físico, no tan técnico, porque la cancha no se presta, esperamos poder marcar más goles de visitante. Por último, el técnico de Tigrillos Dorados habló sobre cómo siente a su equipo y para él, qué es lo que piensa le falta a sus pupilos. No, obviamente de local estamos contentos, de local creo que vamos muy bien, ahora el aspecto es los partidos visitantes, no tenemos que mejorar mucho en ese aspecto, entonces bueno, es ahí donde nosotros tenemos como entrenadores, tenemos que buscar de qué manera, hasta la manera, ya buscamos otra cancha para entrenar esta semana, más similar a lo que nos va a tocar ahí en Tesonapa, bueno, entonces vamos buscando la manera, ahora la idea es compensar o emparejar un poco en la parte de visitante con la que tenemos de local. Dar las gracias a la afición igual que nos ha ido apoyando, pero bueno, muchas gracias por todo. Por imágenes de Víctor Urbenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.